Dejame mirar tus ojos bajo este cielo estrellado Quiero saciar mis antojos mientras te tengo a mi lado Dejame mirar tus ojos bajo este cielo estrellado Quisiera robarte el alma y rodearte de cariño Seducirte con mis ansias y juntar nuestros caminos Quisiera robarte el alma y rodearte de cariño Tantas veces te han querido quizás otros te miraron La diferencia conmigo es que estoy enamorado Tantas veces te han querido quizás otros te miraron Mi amor es una montaña de caricias y de besos Y crece cada mañana desde la tierra hasta el cielo Mi amor es una montaña de caricias y de besos Quiero ver todas las manos atrás también Te bajaré las estrellas, te regalaré la luna Y seguiré si me dejas la ruta de tu ternura Te bajaré las estrellas, te regalaré la luna El otoño y el invierno son pródigos en hoguera Pero tus ojitos buenos me acercaron primavera El otoño y el invierno son pródigos en hoguera A la izquierda de mi pecho grabaré tus iniciales Con la pluma de un recuerdo y la tinta de mi sangre A la izquierda de mi pecho grabaré tus iniciales Mi amor es una montaña de caricias y de besos Y crece cada mañana desde la tierra hasta el cielo Mi amor es una montaña de caricias y de besos